Es por estar en un nuevo video para este canal, en esta ocasión te vamos a enseñar a eliminarle el patrón o contraseña que tenga tu dispositivo Como puedes dar cuenta aquí tienes, te pide un patrón pero no se la saben y te vamos a enseñar como quitárselo Es importante que antes de que realices este proceso, si tienes una bandeja SIM o si tienes un chip o una memoria dentro de tu dispositivo Es importante que la retires antes de iniciar con el proceso, pues vamos aquí ya quitamos la bandeja, no tiene nada Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a presionar el botón de Power y le vamos a dar clic en apagar Esperamos que el teléfono se apague Para esto es muy importante que tú tengas en cuenta que te va a pedir tu cuenta de Google, te va a pedir la cuenta de Gmail A la cual tú tenías asociado este dispositivo, así que para que no lo olvides Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, vamos a presionar el botón de subir volumen y el botón de encendido al mismo tiempo Ahí está, esperamos unos segundos que nos aparezca esto, seguimos presionando Esperamos ahí unos segundos Y ahí está, ya nos mandó al menú y esperamos ahí un segundo Aquí nos dice, da varias opciones, nos da Reboot, WIPI Data y el conector de asistente de Xiaomi Lo que vamos a dar es donde dice WIPI Data Con el botón de bajar volumen nos desligimos donde dice WIPI Data Y con el botón de Power le damos en Continuar Después nos dice esto, que si queremos borrar los datos o regresar al menú Con el botón de Power vamos a confirmar Después con esto deslizamos hacia abajo, con el botón de volumen hacia abajo Y damos donde dice Confirm Y con este de Power le volvemos a confirmar Y esperamos que el proceso se realice Ahí se está realizando el proceso como te puedes dar cuenta Esto no tarda mucho, es realmente sencillo Como te puedes dar cuenta ahí ya terminó el proceso Ahí ya están borrados los datos Aquí dice ya, aquí ya tiene borrado Y vamos a presionar el botón de Power para regresar al menú Después vamos a darle donde dice Reboot Para que reinicie el sistema Le damos a Reboot System Para que reinicie el dispositivo Esperamos ahí unos segundos A que el dispositivo encienda Para que veamos que ya no tiene cuenta de Google Ya no tiene bloqueo de contraseña ni PIN de seguridad Esperamos ahí unos segundos Vamos a dejar un momento en lo que tarda Lo que termina el proceso Como te puedes dar cuenta aquí ya inició Le voy a mostrar Aquí ya ves que ya no tiene la cuenta Ya lo bloqueas y ya no te aparece la cuenta Eso sería todo por este video De cómo eliminarle el patrón de O PIN de seguridad de un dispositivo Xiaomi Redmi Note 9 También te sirve para el Redmi Note 9 Un Redmi Note 9S Y diferentes variantes de este dispositivo Esto sería todo por el video Nos vemos en un próximo video Bye 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 Gracias.